¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como bien ha dicho mi compañero Chus, que se salta su propio protocolo, esta canción se llama Inercia. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a darle cañita un poquito a una versión, ¿la conocéis todos? No digáis que no. Así que a mover un poquito así un poquito las escaleras. Esta versión, en este caso de Tom Jones, que a su vez ya era de tu artista llamado The Artist, algo así, ¿no? ¿Cómo un coño se llama este tipo? Claro, claro. Así que con buena mariquita no me quedan con su luz. Nada, da igual. Vamos a ir con esa versión de Kicks, de Tom Jones. Música 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 ¡Vamos, gente! Muchas gracias.